Raza, fiesta, ramplas, un paisa, gafas negras y una bacha, calacas, guacha, a veces pa' la flaca, gancha, la whip, la carroca flaca, cigarrita que le encanta, el gallo que le canta, aquí na' más de plaza. Tropa loca, punta mala, placa, lacta, maniaca, maleada, tropa brava, camino de la cuadra, cuadro de la raza, rica, aplica por la zona, morena la casta, vasos de la sombra, el saludo de la flaca, la voz de la brincada, con misilas, bolas, tres puntos, la vida loca, downside, aquí se rifa por la zona, vida loca. Tacas, ramplas, placas, gafas, saos, vida loca, maniaca, raza, balas, gesta, bacha, saos, vida loca, punta mala. Tacas, ramplas, placas, gafas, saos, vida loca, maniaca, raza, balas, gesta, bacha, saos, vida loca, punta mala. Lucha, que ya hemos llegado, el Jiménez y el Rample se estamos controlando, México malandro, conecta de barrios, Monterrey y el Estado, guacha lo nuevo que ha llegado, firme soldados, bien aferrados, tirando el placazo, patrocinado por Angie Betantur, San Diego, tirando lo bueno. Estilo callejero, puro vato ganguero, siempre me la paso en la calle, rodeado de mis carnales, ya se la saben. Saludos pa' mis comis, que están en los penales, que tranza mis ramples, vamos a enseñarles a estos pinches chavales, que no nos agüitamos, y todo pa' adelante, puestos pa' que chinguen a su madre, ya se la saben. ¿Dónde andamos? En Apodaca y el Estado, seguimos representando, dándole pa' abajo a los pinches contrarios. Mi barrio, siempre en lo alto, no me chavaleo porque sé que huevos cargo, ahí se los dejo de encargo, San Diego de Arraten. Ramples, placas, gafas, saúl, vida loca, maníaca, raza, balas, gesta, fachas, saúl, vida loca, punta, mala. Seguimos conectados, el Jiménez y el Ramples, Apodaca y el Estado de México. San Diego, patrocinados, por Angie Betancur, y a ratos.